14.30 en punto y le damos la bienvenida a este día lleno de energía para un nuevo programa Vivir Bien acompañándonos motivados con la calidez para entardar, para acompañarnos en este día lluvioso, frío de invierno junto a Catalina, estamos acá en un turmita de Sports Salud que nos va a hablar del rey de la fruta, el kiwi Bienvenida Catalina Muchas gracias Ale, con toda la energía, que buen tema y efectivamente el rey de la fruta como tu dijiste ¿Por qué se le dice el rey de la fruta? Porque tiene las 3 B Las 3 B Bueno, bonito Y barato Bueno, bonito y barato Y reúne muchas propiedades ¿Cómo nos puede adelantar alguna propiedad que sea interesante para nuestra salud? Bueno, para todos los que están en la casa hoy día con el día de lluvia tienen que saber que esta fruta es muy rica en vitamina C ¿Y cuando es rica en vitamina C significa qué? ¿Antioxidante? Por lo bajo, y ahí vamos a seguir ahondando en el tema Rico en vitamina C, tiene ácido fólico, aporta fibra de los dos tipos, nada más y nada menos ¿Cuáles son los dos tipos, Catita? Soluble e insoluble, de ahí les voy a contar mis nutritips Y además tiene pocas calorías, entrega un alto porcentaje de agua ideal para las personas que están cuidando la línea y que quieren mejorar la salud Otra pregunta, ¿se da cuántas veces al año el kiwi? El kiwi hoy en día lo están creciendo por muchos meses y al menos los tenemos nueve meses al año disponibles acá en Chile Entonces una super fruta que la tenemos durante casi todo el año excepto en verano, tipo enero, febrero ahí hay menos kiwi Contamos con un maravilloso mesón, hoy día un día lluvioso, bajan las temperaturas, viene el invierno, nos enfermamos, por lo tanto envíen todas sus consultas porque hoy día vamos a hablar del rey de las frutas del kiwi a través de todas nuestras redes sociales ¿Alguna otra característica más? ¿Otro adelanto cortito? Otro adelanto cortito, a ver, tiene unos pigmentos por aquí y por allá que nos sirven mucho para poder mejorar la salud y evitar enfermedades que hoy en día están de moda o que están de forma abundante lamentablemente Gracias por ver el video